Oye mono, arrancate con la cumbia Y esto es la calle Seguro Y los que van a beber ¿Dónde están? 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 Mister Cumbia, suénalo ¡Modelo ya mira! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Mueve, mueve ese curris Mueve, mueve, mueve ese curris Lo tiras para abajo y lo jalas para arriba Lo tiras para abajo y lo jalas para arriba Mira cómo baila la negra soledad Moviendo el curris de aquí para allá Mira cómo baila la negra soledad ¿Por qué no el curris de aquí para allá? DJ sube, sube, subele a la cumbia La negra soledad solo quiere bailar Oye loco, pégate al ambiente La negra soledad ya se puso caliente Trae el capa pirrias a la mesa Porque la noche aún empieza Habla de la azuleja y bailemos Si no alcanza la noche amanecemos Y todo el mundo con las manos en el aire haciendo palmas Todos están bailando, todos están gozando ¡Que traigan cerveza! Quiero verlo chupando Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' dentro ¡Que traigan cerveza! Quiero verlo chupando Trae el capa pirrias a la mesa Porque la noche aún empieza Habla de la azuleja y bailemos Si no alcanza la noche amanecemos ¡Cumbia! Y todo el mundo con las manos en el aire ¡Ey, ey, ey, ey! Pa' que se la luce ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo cantando! Trae el capa pirrias a la mesa Porque la noche aún empieza Habla de la azuleja y bailemos Si no alcanza la noche amanecemos Y dale, dale, dale al Tunguis, 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 Tunguis Al Tunguis, 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 Tunguis